hola amigos bienvenidos a williams reacciona en este nuevo vídeo les vengo a traer cómo descargar completamente gratis fifa 21 en sus consolas esto es totalmente legal mira si te das cuenta estoy en el store de playstation está mi playstation todo totalmente legal nada de d de consola hackeada flasheada nada todo esto legal mira estoy entrando en el store si mi consola estuviera plancha ni siquiera entraría aquí porque no la puedo ni conectar a internet para jugar online así que lo que vamos a hacer es lo siguiente te vas a ir donde dice y aquí ya me salía la búsqueda donde dice fifa 21 lo vas a ingresar vas a esperar un momento y le vas a dar aquí donde dice el aire ok ya fifa 21 no no está disponible para compararnos de manera digital no por ahí lo puedes comprar en eso sí que si quieres jugar online debes suscribirte a playstation plus pero de igual manera le das like yo una vez que le das like te sales como para atrás y te vas a ir a la pestaña está que dice novedades y aquí en las publicaciones ok se sale que era la versión hdr aquí en la pestaña de novedades en las publicaciones vas a ir presionando triángulo ok aquí dice recientemente le gustaron algunas publicaciones le vas a dar clic aquí está fifa 21 y vuelve y cambia la la resolución ok 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 normal le voy a dar descargar si no te sale descargar directamente ahí se comenzó a descargar si no te sale descargar directamente le vas a dar comprar porque aquí dice en ver información de contenido ingresamos y bueno dice que el juego pesa 45 puntos 7 llegas vamos para atrás y aquí te das cuenta que se ha empezado a a descargar bueno primero descarga 11 y tanto de megas vamos a notificaciones y el juego completo pesa 45 gigas ok bueno yo tengo fifa 23 que estos días se actualizó y fifa 22 también se actualizó en estos días así que bueno amigos sólo queda esperar a que se descargue y disfrute del juego ok no les voy a mentir diciendo que lo vas a abrir y vas a jugar no 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 tengo otra cosa más que decir actualmente es legal descargarlo de esta manera pero el juego tiene un pequeño error cuál es el pequeño error que cuando juegas se sale a cada rato entras y sale entras y sale entras y sale entras y sale el el error la verdad no se ha podido corregir en algunas ocasiones algunos usuarios me han escrito porque siempre me andan comentando por instagram espero que me sigan por allá por instagram para que estén al tanto y no esperar muchas veces que suba un vídeo les dura hasta 20 minutos la verdad hay otras personas que duró un minuto durante segundos así que esto depende también la gente le ha dado restaurar licencias en mi canal principal tengo otro vídeo de borrando y datos desinstalando un montón de cosas pero bueno ya después lo podrán observar así que ya puedes descargar fifa 21 completamente gratis y esperemos a que la gente de y solucione el error amigos habría que hacer la prueba con fifa 22 ya yo yo tengo el fifa 22 pero dicen que también funciona así que adiós